Soy Juan Carlos Dapur Herrera, candidato a rector por la Universidad Pedagógica Nacional, periodo 2022-2026. Vengo a presentar un proyecto basado en la modernidad, basado en los procesos de gestión y administración académica, basado en los elementos de excelencia académica y basado en los elementos de democratización de la educación. A partir de allí pongo a consideración de la comunidad académica todo un trasegar de más de 24 años en el sistema educativo superior colombiano y el recorrido que he hecho por más de 30 universidades del país, repúblicas y privadas. Este proyecto es un proyecto auténtico, es un proyecto original, pero sobre todo es un proyecto responsable, donde no queremos llegar a improvisar, por el contrario, queremos entregar a la Universidad Pedagógica Nacional un proyecto basado en realidades, cero demagogías, cero populismo y por el contrario, como lo he dicho, un proyecto que se ha pensado y se ha repensado con base en los propósitos de país, de nación y sobre todo con base en los propósitos del sistema educativo superior colombiano. Tenemos como propuesta desarrollar nueve mecanismos de desarrollo institucional, nueve mecanismos de prospectiva institucional, donde hemos tenido éxito hacia la integración de saberes académicos que le apuestan hoy a un sistema globalizado de educación superior. Hemos participado en el desarrollo de actividades transformadoras con pertinencia y eficiencia de los resultados de formación. Hoy en día hemos participado del desarrollo académico de instituciones de educación superior donde han sido llevadas alrededor del mundo y donde han sido visibilizadas alrededor del mundo.